No se va a ir de aquí por mis santos coches. ¿Te vas a calmar? No le haga daño. No le haga daño. No le haga daño, se merece que lo mote. Hijo de puta, es en el que vivimos de mierda. No sabes lo que me hicieron la última vez. Tu grupo me metí en vuestros pisos, donde dejas los móviles. En la Florida, ahí me metí. Ahí me metí, ahí tuve el sol para meterme. Vale. Donde dejáis los móviles. Poneros a trabajar, que es lo que hay que hacer. ¡Toma tenemos todo! Me ando muy cariño. ¡No señora, no! ¡No, yo llevo aquí todo mi trabajo! ¿Sabes cómo pago esto? ¡Trabajando! ¡Trabajando! ¡Pago esto! Yo he dormido en la calle por mi madre. Por mi madre, señora. Yo he dormido en la calle. Al coche por mi madre. ¡No me das pena! ¿Sabes por qué? Porque yo he dormido en la calle también. Y nunca he robado. Yo también he dormido en la calle. Tú no conoces mi vida. Y nunca he robado. ¡Por mi madre! ¡Nunca he robado! ¡Y a una mujer! Sí, está viniendo la policía. ¿Está viniendo? Sí. ¡Señoro, porfe, señora! La he llamado. Está viniendo. ¡Porfe, señora! Señor, por favor, señor. ¿Dónde está mi padre? Sí, ¿sabes dónde se le llevan a hacer tiras? Oye, padre, ¿dónde estás? Mupi, ¿dónde estás? Mupi, dile, Mupi, también, Mupi. Oye, yo a robar muy Mupi. La última vez con agresión. Vosotros, los de los patinetes, me tirasteis al suelo. Me hicisteis un esguince. Me hicisteis un esguince. ¡Ema, señora! No sabes las consecuencias de eso. Y este señor ha intentado robarme este teléfono. Se le ha caído la gorrita por el camino y entre todos los vecinos lo ha cogido. Y este señor... Pero es que este... Este es el segundo móvil que me iban a robar. ¡Dónde me ha dado yo dormir a las calles! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Me he pasado mal en la vida! Oye, ¿qué te pasa? Ya mirás cómo he llevado móviles de otras personas. ¿Qué te pasa? ¡Yo lo he robado! ¡No, ese hermano! Oye, ese hermano, ¿qué te pasa? ¡Déjame ir! ¡Oh, oye! ¿Qué te pasa? ¡Oh, vale, tranquilo! ¡Vale! ¡Oh, oye! ¡Oye! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Llama al policía! ¡Llama al policía! ¡Llama al policía! ¡Llama al policía! ¡Ya está! ¡No se escapara! ¡Hermano, déjame ir! ¡Se le ha caído esta gorrita! ¡Déjame ir! ¡Te avisa a todo el mundo! ¡Ay! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¡No estoy tranquilo! ¡Vale! ¡No estoy en medio de mis enemas! ¡Este es mi dinero! ¿Cuándo tiene que ver mi móvil? ¡Siempre! ¡Y cuando para multitas sí que están! Mi móvil geolocalizado estuvo... ¡Hasta Algeciras llevaron el móvil! ¡El que me robaron! ¡No, no, no! ¡De una mierda la policía con la geolocalización de mi móvil! ¡Ahora hablás de la policía lobo! ¡Que tenga el coño al ir y venir a buscarme! ¡Tenga el coño! ¡A mi hija le robó! ¡Oye, Alfa! ¡Ya está! ¡Hacia a ti! ¡Ahí, ahí en la... ¡Sí! ¡Oye, sí! ¡Oye, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Esto es suyo! ¡Yo aquí ya está! ¡Esto! ¡Yo aquí ya está! ¿Él o de quien lo haya robado? ¡Esto! ¡Oye, ya está! ¡Tocé la mano! ¡Este! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Ell llamado, llamado! ¡Ell dicho la dirección! ¡El número 23! ¡Vamos a ver! ¡Estamos en disputa! ¡Oye, Dios te va a llegar a las calles! ¡Oye! ¡No querás, Alfa! ¡Ell! ¡No querás! ¡Solte! ¡No haces una patada! ¡Te robó con violencia! ¡Que me está haciendo daño a mí! ¡Todos te van a conocer, basura! ¡Todos te van a conocer, basura! ¡Todos te van a conocer, de tu tierra puta! ¡Todos te van a conocer aquí con Titalik! ¡Eres un hijo de que se quiera robar! ¿Ya? ¡A mi hija le robó! ¡Oye, mi hija! ¡Qué puta! ¡Me pate la mano! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Es que no saben que me vieron la otra vez! ¡Viva la que me vieron la otra vez! ¡No se tribuen que esto u otro! ¡Se lo coló! ¡Es que no está pasando por aquí! ¡Escúchame! ¡Vale, vale! ¡Escúchame! ¡Adiós, me ha metido conmigo! ¡Tú van a llevar a los policiastas! ¡Vale! 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 ¡Este no, este no, hermano! ¡¿Qué?! ¡Eso fuerte, hermano, no! ¡Ya está, hermano! ¿Qué? ¡Eso policía, qué? ¡Eso policía! ¡Dame placa! ¡Dame placa! ¡Vale, dame placa! ¡Ya está! ¡Vale, pasa que se tarda! ¡We are not okay! ¡Oh, hombre! ¡Yo, hombre, que puta madre! ¡Madre, concho! ¡Vale, la cabeza! ¡Vale, la cabeza! ¡Vale, la cabeza! ¡Vale, la cabeza! ¡Ahhh! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Oye! ¡Oye! ¡La cabeza! ¡Este móvil robado! ¡¿Qué es lo que se tiende?! ¡Ah! ¿Eso es robado también? ¡Esto también es robado? ¡No, no! ¡Esto es mi móvil! ¡Ay, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Aga los manos, los pies, lo que quiera! ¡Pero tampoco daño! ¡No daño, no! ¡El daño me lo hizo él a mí, eh! ¿Quieres ver el parte de lesiones? ¡Pero yo! ¿Quieres cogerlo todo? ¡No, pero yo! ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está? Gracias, gracias, míos míos. A mí, a mí. Lo ha intentado robar el móvil. Se lo cuidáis, me lo cuidáis un momentito, sí. Gracias, cariño. Derechitos, derechitos, obligaciones ni una. Agua, sin agua, te tenían que dejar morir. Increíble, al fin. No le hacen nada. Nada, mañana en la calle. ¿Y a quién va a venir a buscar a mí? ¿Quién va a tener protección? Yo, no pasa nada, que ya tengo yo mi táser, mi seis prays. Era que sí. Ahí está. Mandarlo a su país, que lo juzguen. Eso. ¡Huyé, hué, 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 yo nervioso! ¡Ay, es policía, ya está! ¡Me cago en ti! ¡Uy, a lo grabar! ¡Ah! ¡A que me te cagas! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Sí, tranquilo! ¡Hermana! ¡Hermana, ahora! ¡Hermana! ¡Me cago en ti puta madre! ¡Maricón, chivata! ¡Chivata, maricón! ¡Ja, ja! ¡Ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Me va a bajar el barrio! ¡Me cago en ti puta madre! ¡Ya, señora! ¡Ya está, rapido! ¡Ya está! ¡No, no, no, no! ¡Ese no! ¡No! ¡Ah! ¡Señora! ¡Señora! ¡Ese no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ese no! ¡Ah! ¡Maricón! ¡Ah, tirado! ¡Wow! ¡Wow! He intentado eso, pero no he podido sacármelo de la mano. Porque ya me robaron, así me pegaron. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Señora! ¡Esto tengo en el teléfono! ¡No, no, no, no! ¡Esto es de él o de quien lo haya robado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero yo ya tengo una denuncia, nete! ¡Pero yo ya le puse una denuncia a un chico que me hizo lo mismo y no pude recuperar el teléfono que tenga un cuarto de lesiones con un espíritu que me ha robado! ¡Pero yo ya tengo un cuarto de lesiones con un espíritu que me ha robado! ¡No, no, no! ¡Esto es de él o de quien se lo haya robado! ¡Oye! ¡Déjalos pies ya, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Vamos!